La casa de mi niño es un huevito La casa de mi niño es un huevito El huevo cruje, se cuartea, sale un brazo verde Otro brazo, las verdes piernas, la cabeza pelirroja El cascarón se descrebaja El niño verde gateando avanza, se incorpora palpando el aire, camina Sale un brazo verde, otro brazo Las dos piernas, la cabeza pelirroja El cascarón se desquebraja El niño verde gateando avanza Que pequeño eres, te llamarás pingüica Pingüica te llamaré ¿Quieres pesito? Sí Mira mamá, niños ¿Quieres salir? Sí Adiós chiquito pingüica Adiós chiquito Pavu Isabel 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 Gracias.